La nueva propuesta musical, directo de la Capitán Diablo de las Tugas, San Luis Focin, México. Conquistando corazones, lugares y escenarios, con fuerza y carácter propios. Repárate a recibir una descarga de Norteño Banda. Ahora tú eres parte de esta historia, porque ellos están aquí para entregarte su música, su experiencia. Esto es Feroz y su Norteño Banda. Feroz y su Norteño Banda, el Norteño Banda más agresivo. ¡Bienso! 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 Chau, chau, chau. 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 Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, 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 chau. Chau. Chau, chau. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cállate la voz! ¡Cállate la voz! ¡Cállate la voz! ¡Ven a estas llores! ¡Listre de Jesús! ¡Cállate la voz! ¡Cállate la voz! ¡Cállate la voz! ¡Gracias! 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 ¡Así lo más! 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 Vamos a bailar guapamos en esa noche, vamos a ver si nos avanzamos. Vamos a bailar guapamos en esa noche, vamos a disueltar por la música, por las temas de la música en vivo, que los turnillos van a ocupar, se llama El Pulvo, el Benicel. ¡Gracias! 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 disfrutando de esta bonita fiesta, compadre recho a la luz, que se la está pasando de lo mejor la gente de por aquí de este público, de verdad, muchas gracias por la invitación seguimos avanzando, seguimos sobrinando compadre la música, recordando para la gente que viene de diferentes lugares algún tema que les escucha, si lo tenemos vamos a ver con mucho cariño, compadre, vamos a bailar hay un orneñito, compadre, para que se viente a bailar y ya no tanto a pistear compadre, porque van a pistear, sí, pero todos tranquilitos están las de ella, muchas veces un garbito, un garbito, un cariño y Vancouver, un garbito, un garbito Mi fantasy, un garbito, un garbito Ungara, un garbito, un garbito eso tomando con mi botella de vino y mi baramba, jugando, y quien sabe el sol de un tercero y quien sabe el lúpido, yo soy hermosa, solo te creeré el cielo pago el cielo y este es el tercero, pero por ti no va a dejar no tengo padre ni madre, ni quien se ruega de mi, solo la cama y que duermo se compadece de un niño eso tomando la justicia y en el momento de tu alforado, si en ese amor te goce Pídele a Dios que Me muero a Dios Ya me voy a perder Si no voy a hacer un campo breve Así se acaban cantando Eso es el música Yo no me creeré Vamos a bailar el día con un aplauso Vamos a bailar compañitos Vamos a bailar compañitos Vamos a bailar con la raza Vamos a bailar con la madera Esa bonita noche Vamos a bailar con la madera Vamos a bailar con la madera Vamos a bailar con la madera Eso Y así se baila compadre Rancho Lanús y dice Eso Y arriba las chicas solteras sonriendo En esa noche ¡Woo! ¡Ay, ay! ¡Bailando! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Só! ¡Vamos, un saludo! ¡Y así! ¡Y eso! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Y así! ¡Gracias! Como el chilejo A los queridos amigos como el chilejo En la mañana, en esta noche Y en la bateria mi compa Marquito fue directamente A las de Chapa Secha de la Paz Meapan de esta noche Y en la batería inmundo En la batería y en la batería Me Chili Raz precisó Guad impressions Directo en la batería En la batería En la batería En la batería Unionescid graves ¡Gracias! 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 ¡Y todos se van a disparar! ¡Y todos se van a disparar! ¡Y todos se van a disparar!